Hola amigos, hoy les traigo un unboxing y en esta oportunidad les traigo Labor Astroch A320M-HDVR4.0 Bueno amigos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una board de la marca Astroch, acá en su caja y como pueden ver ahí y pues aquí podemos ver grande en esta cajita el modelo que es el A320M como ya les había dicho en su versión R4.0 y pues aquí en esta parte de acá abajo nos muestra el chip que hace referencia a esta board que es el A320, un chip para AMD, ahí nos muestra que es compatible con los procesadores ATRON que viene ya lista para los procesadores de AMD Ryzen 2000 y 3000, ahí lo podemos ver, compatible también con los procesadores de la serie A, los APU y bueno pues toda la compatibilidad con estos procesadores Ryzen, aquí podemos ver una vez más el modelo, la marca, aquí también vemos la marca, el modelo, el chip y aquí la misma información que ustedes pueden ver, entonces como tal aquí una cajita negra pues con toda esta información, en la parte de atrás volvemos a ver aquí marca, modelo y tenemos una imagen completa de la board y en esta parte adicional pues podemos ver características como que podemos utilizar tres monitores, contamos con capacitores o condensadores de audio de alta calidad y sólidos para mantener una calidad en la parte eléctrica y como ustedes pueden ver, tenemos las especificaciones de esta board, contamos con soporte para procesadores con socket AM4, Ryzen, APUS, ahí nos muestra también el chip el A320 y bueno ahí tenemos el soporte que tenemos pues con Windows 10 y con las tarjetas Radeon de gráficas, aquí podemos ver el panel de atrás de todos los puertos de entrada, aquí podemos ver también el puerto M.2 que dice Ultra M.2 que tenemos generación 3 en esta board y bueno muchachos estas son las características o parte de las características de esta board y vamos a empezar con el unboxing, entonces ahí ustedes pueden ver, aquí tenemos una bolsita con los cables SATA y uno de ellos viene con una de las puntas en L, entonces vienen dos cables SATA en esa bolsa, aquí tenemos el backplay o audio shield para nuestro gabinete y aquí pues viene el manual de usuario y tenemos aquí un DVD con los drivers y podemos ver ahí el manual, la verdad un manual bien chévere, tenemos varios idiomas en este manual y pues viene a color, bueno la pasta viene a color y ahí pueden ver en blanco y negro, pero pues viene bien explicado y pues lo importante es que en este manual a diferencia de la board de ASUS este si viene con varios idiomas y aquí podemos encontrar el que viene en español Listo muchachos dejamos aquí a un lado y seguimos aquí con la cajita y aquí tiene una caja de protección, un cartoncito y lo retiramos y aquí encontramos la board, entonces viene en una bolsa antiestática, entonces la vamos a retirar y aquí pues lo último que encontramos en esta caja es el tornillo para nuestra unidad M.2 entonces muchachos vamos a sacar aquí la board de esta bolsita entonces la retiramos bueno muchachos y como ustedes pueden ver ahí tenemos la board, viene con una espuma protectora también dentro de la bolsa pues para proteger como tal los componentes y la misma board, entonces aquí la vamos a mirar y la verdad esta board está muy chévere, aquí podemos ver tanto la marca como el modelo esta es micro ATX, entonces por eso en el modelo nos muestra con una M, ahí podemos ver para nuestra memoria RAM los dos slots, contamos solo con dos o sea con un máximo de 32 GB, aquí tenemos el conector para los 24 pines de alimentación y aquí pues podemos ver muchachos el socket AM4, aquí tenemos los BMR, tenemos 4x2 y pues tenemos acá el socket AM4 y pues acá nuestro soporte para el disipador aquí en este caso vamos a utilizar un ATLON 3000G, aquí podemos ver el puerto PSI Express, este es por 16, aquí podemos ver el chip aquí podemos ver el chipset que viene con un disipador pasivo, un puerto PSI Express x1 y aquí pues nuestro puerto M.2 ya les dije generación 3 el cual es compatible con unidades de estado sólido tanto SATA como PSI Express entonces vamos a mirar aquí los puertos podemos ver un PSI 2 en combo, tenemos dos puertos USB 2.0, tenemos un DBI, tenemos un VGA, un HDMI, cuatro puertos USB 3.1 generación 1, un Ethernet, Giga LAN y pues los tres puertos de audio que tenemos aquí entonces muchachos aquí podemos ver la board, la verdad es una muy buena board, vamos a mirar aquí en la parte de atrás como ustedes lo pueden ver es muy normal pero pues muy bien la construcción de esta board ArtRock bueno muchachos seguimos aquí revisando la board y como les comentaba tenemos dos slots para memoria RAM, DDR4, tenemos una capacidad de 2400 MHz hasta 3200 en OC, máximo 32 GB y pues aquí quiero que vean parte de aquí de los puertos frontales y aquí pues los capacitores del audio y la separación que tiene para mejorar la calidad de audio. entonces ahí pueden ver muchachos esta board, una excelente opción para un ensamble económico como el que tenemos ya planeado o para un ensamble gamer bueno muchachos este es el unboxing, si les gustó el vídeo regálenme un like, si no les gustó también regálenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao